Hola, bienvenidos un día más a mi casa y a mi cocina, que es la vuestra, por supuesto. Hoy vamos a hacer corvina a la marinera. La corvina es un pescado, para quien no lo sepa, es un pescado blanco, con una textura y un sabor muy finos, muy suaves. Está buenísima, es súper versátil, se puede hacer de millones de maneras, muchas maneras y siempre sale buena. Y esta que vamos a hacer hoy, a mi me gusta especialmente, porque es un plato muy fácil de hacer y el pescado sale extraordinario, buenísimo. Atentos. Mira, para este plato necesitamos corvina, evidentemente. Vamos a cocinar para 3-4 personas, dependiendo de si somos todos adultos, si hay algún niño, en fin. Vamos a poner 4 filetes, filetes cortadas de corvina. En este caso la corvina era grande, pesaba 2 kilos, con lo cual, si la corvina que compres es un poquito más pequeña, podéis poner más filetes. Necesitamos gambones. Yo voy a poner 4 gambones, porque son, como veréis, hermosísimos, hermosísimos. Necesitamos una cebolla, 2 dientes de ajo, pimentón de la vera, una guindilla, si queremos darle un puntito picante, y si no, no se la ponemos y ya está, no pasa nada. Una cucharadita de harina, de la que utilicéis habitualmente, si hay algún celíaco en casa, pues, que no sea de trigo, ya está, de la que queráis. Fuméz de pescado, un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, y un vaso de vino blanco. Mirad, lo primero que hemos hecho, es trocear la cebolla pequeñita, y el ajo, lo mismo, pequeñito. Hemos puesto, una sartén o una cacerola amplia, para que no se nos amontonen las cosas, a fuego. Vamos a poner, un poquito de aceite, y lo primero que haremos, será poner los ajos. Mirad, ya tenemos el aceite caliente, vamos a bajarle un poquito el fuego, que no se nos quemen los ajos. Ponemos los ajos, a fuego lento, ya sabéis que los ajos es muy importante, que no se quemen. Los tenemos unos segundos, cuando empiecen a tomar color, que es todo rapidísimo, ya están empezando. Añadimos la cebolla y la lindilla, todo. Y ahora, a la cebolla, le vamos a añadir, un poquito de sal. Vamos a bajar el fuego, y vamos a tener la cebolla, pochando, a fuego lento, hasta que esté transparente. Mirad, una vez que tenemos la cebolla ya, empezando a tomar color, como veréis, ya está empezando a tomar color. Añadimos la harina, y extendemos, para que se nos cocine un poco la harina, sin llegar a tostarse en exceso. Vamos a darle unas vueltas, con la cebolla, así. Y añadimos, el pimentón, pimentón, ojo, que es muy importante, que no se puede quemar, pasa como con los ajos. Como el pimentón se queme, le hemos mirado. Y ya está, le damos una vuelta rápida, e inmediatamente, el vino blanco. Ahora, vamos a subir un poquito el fuego, para que cueza con alegría, y el vino pierda totalmente el alcohol. Mirad, una vez que el alcohol del vino, se ha evaporado por completo, añadimos el fumet de pescado. Y vamos a dejar, que hierva, durante aproximadamente, una vez que empiece a cocer con alegría, bajaremos un poquito el fuego. Y a partir de ese momento, contaremos aproximadamente unos 15 minutos, para que se integren todos los sabores, y reduzca un poquito el caldo. Mirad, una vez que han pasado los 15 minutos, ha reducido un poquito el caldo, y ahora lo que vamos a hacer, es incorporar, la corvina. Mirad, una vez que hemos incorporado la corvina, tapamos, y esperamos 7 minutos. Luego le daremos la vuelta. Mirad, una vez pasados los 7 minutos, destapamos, damos la vuelta, a la corvina. Mirad, una vez que hemos incorporado los gambones, volvemos a tapar, y esperamos otro 7 minutos. Mirad, una vez que han pasado los últimos 7 minutos, apagamos el fuego, dejamos tapado, que repose 5 minutos más, y lo tenemos. Y mirad, esto ya lo tenemos, ya habéis visto que es un plato muy fácil de hacer, fácil, rápido, y el resultado es extraordinario. La salsa está, bueno, para mojar pan, que es una gran opción, tener una buena hogaza de pan cerca, porque esa salsita está de muerte. Y bueno, yo ya me despido, hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas, lo que tenéis que hacer, darle a me gusta, dedito arriba, compartir, y suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí, un besito para todos y hasta la próxima receta.